El escándalo que se está generando con el plan Sueños Compartidos de la Fundación de la Madre de Plaza de Mayo, como habíamos predicho, crece. Diputada Quiroz, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Usted tuvo la osadía de aquella primera denuncia. ¿Sorprendida por cómo viene evolucionando todo esto? Absolutamente. Absolutamente. El otro día, el martes, estuve dando testimonio en la causa que tiene el doctor Torres por probable incumplimiento de deberes de funcionario público en relación al comportamiento del señor Esbatela y supongo que el vicepresidente también. En la unidad de información financiera que tuvo durante un año. Que tuvo durante un año. No sabemos si se hizo una investigación, si no se hizo. Otra vez cuando estuvimos con usted, con la contadora Alicia López, y esto nos lleva más de tres o cuatro días, digamos, hay que apretar algunos botones, acudir a las bases, comprobar datos y verificar si hay irregularidades en las operaciones, que era lo que nosotros habíamos denunciado. Ahora, en estos últimos días, además, nos enteramos que la nuestra, que fue una presentación voluntaria, era la tercera denuncia parecida, porque habían otros dos anteriores reportes de operaciones sospechosas, en marzo del año anterior. Entonces, una instancia que tiene como responsabilidad principal desarrollar un proceso que verifique si hay irregularidades en las operaciones, no tiene que juzgar, no tiene que nada, tiene que merituar las irregularidades. Esto se hizo bien, esto se hizo mal. Lo que se hizo mal, lo mando al doctor Ple, en este caso, que es el fiscal antilavado. Bueno, el primer acto fue subir una, el primer acto de la UIF, digamos, 27 de mayo, subir una especie de intimidación a la página de la propia UIF. Después dijo que estaba esperando información y datos de otros organismos del Estado. Y al otro día, creo que fue primero o dos de junio, va con 4.000 fojas al fiscal Ple. Quiere decir que, además de los reportes que tenía, evidentemente, si vio lo que estaba pasando, no hizo nada. Y si no, no hizo nada y por eso no vio. De igual manera, el incumplimiento hay que verlo. Ernesto Sarsa es obrero de Sueños Compartidos. Ernesto, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo va? Bueno, ¿ha vuelto la tranquilidad allí en el Obrador? Por este momento sí, ha vuelto la tranquilidad. Pero de aquí a hace dos horas, bueno, estuvimos todos ahí esperando una respuesta de parte de alguna persona de la fundación con respecto al depósito de nuestros suecos. Y bueno, hasta las 7 de la tarde, no sé dónde, que fue hora en que se vinieron compañeros para avisarnos que ya había depósitos. Bueno, como que la gente se tranquilizó un poco. Pero hasta entonces, bueno, hubo un pequeño malentendido, un malestar. ¿De cuánto es la deuda, Ernesto, en este momento? ¿Cómo? ¿De cuánto es la deuda, Ernesto, en este momento? En este momento tenemos lo que sería una quincena, la segunda quincena de junio. Y todo lo que tiene que ver con el tema de la vinagre y algunos retrativos y... Sí, sí, más que nada de eso. Eso no lo van a cobrar. ¿Usted llegó a hablar con Ebede Bonafini? No, no, para nada. Lo que pasa es que nosotros estamos acá en el logrador de... Yo pertenezco al logrador de Castañares, que está acá en el Paz y avenida Castañares. Ernesto, le pido, por favor, si puede... No, 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 no va a estar acá en el sector del logrador mismo. Correcto. Ernesto, le pido, por favor, si pudiera bajar ahí un televisor por ahí cercano que hace una cople y no se impide escucharlo bien a usted. Si pudiera bajar un poco el volumen del televisor... ¿Qué piensa de la respuesta que hoy dio Ebe de Bonafini al grupo de sus compañeros que estuvieron en la Plaza de Mayo? Sinceramente sorprendido y era prácticamente lo esperado por todo el mundo, porque para nosotros sinceramente acá en lo que respecta a los obradores hay silencio absoluto con respecto a lo que tiene que ver con la parte de la oficina de la fundación propiamente. Sí, nunca se ha empezado a dialogar con nosotros y bueno, es difícil determinar qué están pensando ellos concretamente y con respecto a nosotros como obreros de la fundación. Claro. Ernesto, tenemos alguna dificultad allí para escucharlo porque hay un acople. Dos preguntas en el final. ¿Nunca se acercó nadie de la fundación en estos días a interesarse por lo que les estaba pasando? No, no, por ahí era la persona más que teníamos con, quien más teníamos contacto directo en ese punto era con el señor Pocho. Nada más. Nada más. Perfecto. Bueno, Ernesto, vamos a seguir con atención lo que esté pasando allí en este problema que ustedes están viviendo. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias. Diputada, preguntas finales. ¿Esta deuda de aportes que se tenía, además, ustedes la conocían cuando recibieron la denuncia o es algo novedoso que también apareció para ustedes? No, lo fuimos conociendo a lo largo del tiempo en estas últimas semanas, en estos últimos dos meses. De cualquier manera, hubo difusión de algunas de estas deudas o proyecciones incluso de deuda en los balances. Cuando va Michelli a aparentemente poner en orden algunas cuentas, ya habían previsto del año, no, establecido del año 2007, alrededor de 10 millones de pesos de déficit en el balance, proyectado para el 2008, más de 20 millones de pesos. Ahora, lo de la deuda significa la vida de la gente, significa el futuro de los trabajadores, significa que a algún lugar partió esa plata. Y es terrible pensar que todo esto se hizo en nombre de los derechos humanos. Un barco cuestan los aportes a las ART, un avión cuestan los aportes jubilatorios de los trabajadores. La respuesta de Ebe de Bonafini, que usted mencionaba recién, me parece que es una reacción contraria precisamente al reconocimiento de los derechos de los demás. No puede ser que según quien te mande, unos tengan derecho y otros no tengan derecho. Son trabajadores y tienen que ser respetados como tales, más todavía cuando la composición del trabajo, de las construcciones, de la relación entre ellos, de la capacitación recibida y todo lo demás, tiene que ver con una concepción que dice promover los derechos humanos y a las personas en el marco del respeto a los derechos humanos. Última pregunta, porque ahora se sabe que la FIPA había detectado que faltaban los aportes, hubo consolidación de deuda, algo se arregló, pero después hubo problema. Algunos hoy me decían que les hacían los descuentos y no los depositaron, eso ya es delictivo. ¿Usted recuerda que el ingeniero Fatale decía que ellos desligaban todos? ¿Cree que el Ministerio de Planificación pudo haber desconocido esto? No, no creo que haya desconocido, porque son datos, información y reportes que estaban en la UIF aún de organismos oficiales. El resto de los organismos, los ministerios, los bancos, son sujetos obligados en tanto información a brindar datos a la UIF. No puede ser que el Banco Central haya tenido durante tanto tiempo listados que después se pagaron, otros listados que después se volvieron a pagar. O sea, problemas, demoras en los fondos de los cheques. ¿A dónde iban? ¿Se depositaban en realidad en las cuentas que correspondían? No es cierto que no hay controles. Están establecidos los controles en dos resoluciones, 268 del 2007 y 267 del 2008, que modifica apenas una anterior. Está, Nelson, establecido todo, desde los días del mes que hay que entregar el informe, los días por trimestre que hay que entregar los informes, el control financiero y técnico específico de la obra. Entonces, no puede ser que no hayan sabido todo esto. Los funcionarios tienen delegada la responsabilidad, a partir de la ciudadanía, lo hayamos o no votado en la administración, la gestión de los fondos públicos, que son los aportes de todos. Entonces, yo creo que ahí está la responsabilidad. Y esa causa la tiene el doctor Martínez de Giorgi, que espero avance para esclarecer todas estas cuestiones. Diputada Quiroz, muchas gracias. Gracias a usted.